La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en estricto cumplimiento a lo consagrado en el artículo 328 de nuestra Carta Magna, que nos asigna la sagrada misión de garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar el espacio geográfico, de nuevo eleva su voz ante el pueblo de Venezuela y el mundo entero para manifestar su profunda indignación y rechazo absoluto a la infeliz y absurda decisión del presidente de los Estados Unidos de América, Barack Hussein Obama, de extender por un año más las sanciones arbitrarias y sin sustentación jurídica contra ciudadanos venezolanos y ratificar el decreto que califica a nuestra Nación como una amenaza extraordinaria, inusual, contra la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Resulta inconcebible que el gobierno de la mayor potencia militar del mundo adopte una medida de esta naturaleza de carácter eminentemente injerencista, de marcado acento imperialista del principio de autodeterminación de los pueblos y carente de la más elemental lógica política, en contra de nuestro pueblo, sus autoridades y su gobierno legítimamente constituido, elegido por voluntad popular de vocación profundamente pacifista y respetuoso de los derechos humanos. No es Venezuela el país que interviene en distintas partes del mundo para promover y ejecutar atroces guerras que generan miles de víctimas entre fallecidos, heridos y desplazados, incluyendo ancianos y niños. No es Venezuela la que promueve actos desestabilizadores en gobiernos de otras latitudes. No es Venezuela quien decide y ejecuta bloqueos comerciales, financieros, económicos contra otros pueblos del mundo. No es Venezuela el mayor consumidor y productor de drogas a nivel mundial y mucho menos cuenta con un arsenal nuclear como medio de amenaza. Muy al contrario, Venezuela, su gente, su gobierno y su institución castrense han promovido siempre la paz y la libertad. Venezuela es verdaderamente una esperanza que se construye día a día al calor de una democracia auténtica, popular, participativa y protagónica. En los actuales momentos, cuando la revolución a través de la agenda económica bolivariana realiza ingentes esfuerzos para reactivar la economía nacional afectada precisamente por una crisis promovida por el sistema capitalista, el gobierno norteamericano lanza esta nueva remetida que parece obedecer a oscuros intereses y son parte de una campaña sistemática orquestada por élites externas y otras internas embriagadas de poder en contra de Venezuela para desprestigiar el proceso revolucionario iniciado por nuestro comandante supremo y eterno, Hugo Chávez y que hoy conduce acertadamente el señor presidente Nicolás Maduro Moros, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pero tenemos la certeza que la sociedad venezolana sabrá comprender adecuadamente la naturaleza vil de estas maniobras y junto a su gobierno se sobrepondrán a la adversidad para seguir construyendo su propio destino de manera soberana e independiente y alcanzar el progreso, desarrollo y prosperidad anhelados por todos nuestros compatriotas, a quienes les reiteramos independientemente de sus tendencias políticas, la necesidad imperante de mantenernos unidos monolíticamente. Pueblo y Fuerza Armada Nacional Bolivariana en perfecta sinergia para enfrentar la hostilidad de la antipatria y preservar los más altos intereses de la nación. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista viviremos y venceremos!